A la alcaldesa de Huaycaipuro, Los Teques, la casa de Huaycaipuro, Rosa Álvarez, compañera. Ahí vi que adelantaron los carnavales en Los Teques. Tengo un anuncio. Tengo un anuncio porque me pareció fabuloso. En medio de la batalla que estamos dando por la identidad, por la independencia, por la alegría del pueblo, por defender al pueblo. Me pareció fabuloso que Los Teques haya organizado un adelanto de carnavales, de felicidad, de compartir de las comunidades. Los carnavales este año corresponden a los días 2, 3, 4 y 5. Son cuatro días. Efectivamente es el lunes y martes, 4 y 5, la fecha de carnaval crudo. Cuando uno se tira para la calle y no vuelve sino tres días después a la casa. No les pasa. Yo lo hago. Cuando llego, sí le está molesta en la casa. Mentira, mentira, mentira. Como dice el conde de Huayca. Mentira, mentira, mentira. Entonces yo creo de verdad, fíjate, pensando en los niños, en las niñas, en la familia, en la juventud, pensando en las fiestas, en los grupos culturales, pensando en la cultura nacional. Este año vamos a adelantar los carnavales. Así que yo declaro días de azueto nacional y de carnaval los días jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo. Para extender toda esta fiesta cultural de identidad, de alegría, de felicidad social. El pueblo tiene derecho a la felicidad, al compartir, al baile, a la vida, a la identidad cultural. Quedan decretados este año 2019, un adelanto de carnavales. Cúmplase, señora vicepresidenta. Cúmplase. Y el bono correspondiente, al mes de febrero, que se pague el 27, el bono del carnet de la patria. Así es la revolución, la revolución de la alegría, de la esperanza. La revolución de un pueblo. Fíjense ustedes cómo bailamos. Vamos a ver cómo salió. Del 1 al 10. Vamos a evaluar. Vamos a evaluar del 1 al 10. Me dicen que ya el video está listo. Y como he estado tan contento al llegar a los valles del Tui. Mira, mira, mira. La cosa sale más o menos, mira. ¡Yu-hu! Mira, la cosa se ve bien, ¿vale? Mal no se ve. Ahí vamos ganando. Del 1 al 10, ¿cuánto saco? ¡Yu-hu! Cristina Clemente, ¿no? La diabla del baile. La diabla mayor. Mira, cómo salí, Cristina. ¿Qué te parece? Fabuloso. Voy a venir a disfrutar los carnavales aquí en los valles del Tui, pues, para que bailemos bastante. Que viva la alegría del pueblo, que viva la felicidad, la esperanza y el futuro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!